Muy buenos días gente, ¿cómo andan? Espero que todo bien, les habla Mati en un nuevo video Y sí, se dio gente, pude conseguir la moto que tanto me estaban pidiendo La Bajac P150 La nueva apuesta de Bajac en el mundo de la 150 Y supuestamente va a ser la mejor 150 de lo que resta de este año y quizás del año que viene Pero será verdad? ¿Cumplirá todas las expectativas de Mati? Eso lo vamos a descubrir en este video Así que sin dar más vueltas, empecemos con el review Bueno, ya de entrada hay algo que le dije al dueño que me encantó Fue el ruido del escape, porque tiene un ruido muy parecido Para mi gusto, a lo que puede llegar a ser el ruido de una NS El ruido de una NS250 Tiene como un escape que suena un poco como ronco Esa sería la frase perfecta, ronco, escúchame O sea, no es ruidoso ni a palo Así que por un lado está perfecto eso Después, tema posición de manejo, comodidad y todo es muy muy cómoda El asiento es un poquitito rígido, un poquitito duro, pero nada grave No me genera dolencias, no es incómodo, no es molesto No, 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 pero hay que admitirlo que es un poquitito, solamente un poquitito rígido Pero como les repito, podés estar varias horas acá sinceramente Que no vas a tener ningún problema Por los espejitos se ve sorprendentemente bien La verdad que tiene un ángulo de visión para atrás bastante bueno, bastante generoso Y no genera vibraciones ni nada por el estilo Tampoco vas a sentir vibraciones en las manos y en los pies Por lo menos hasta ahora Porque no las estoy sintiendo y la moto no genera ninguna clase de vibraciones Por lo general, las motos de Bajap no suelen ser vibradoras Así que, esta tampoco Esta moto tiene exactamente, ya les digo 1136 kilómetros Así que, literal, está súper súper nuevita El dueño me dijo que la llevó de máxima 80 Así que, más o menos voy a llevarla lo mismo No la voy a superar eso ni a palo Porque, obviamente, yo siempre le pregunto a los dueños cuánto le dieron de máxima Y ellos me dicen, más o menos, hasta cuánto Y yo respeto esos valores Aclaro, porque no es que yo le doy al taco Porque a mí se me canta el culo, no Yo siempre le pregunto a los dueños Incluso ellos mismos me dicen No, no, vos dale masa, Mati Dale masa que se la banca, no pasa nada Entonces, si yo tengo el aval del dueño Siempre lo hago respetándolo Nunca, porque a mí se me canta el culo Aclaración Después, el tablero, creo, para mi gusto Es uno de los tableros más completos de una moto 150 Y para mí, es el más completo hasta ahora Porque yo antes decía que el de la TNT 150 Era para mí el más completo Y sinceramente, creo que lo es Pero este lo superó Por lo menos para mí Ahora después lo vamos a ver más de cerca Pero creo que es el mejor tablero en una moto 150 hoy en día Si ustedes la pueden apreciar Es una moto que se ve bastante robusta por ser un 150 Me vas a acordar, por ejemplo Una NS 160, 150 Que se veía bastante robusta Si eran 150, 160 Bueno, esto es más o menos lo mismo Es una moto que tiene bastante porte Vos la ves Y no parece un 150 Parece una motito 200 O más o menos esas cilindradas Pues esta moto es Claro, te me estás tirando Estás viendo que estoy para la derecha Y te me tiro igual Ah, bueno Bocina Como pueden ver La bocina avisa a los autos que no se te tiren encima Cuando ves que vas por tu carril Y ellos te quieren invadir Bueno, esta bocina banca bastante bien Che, igual fuera de joda Sonó bastante bien la bocinita Ahora entiendo por qué todos querían Que yo le haga un review a esta moto Y sacar muchas dudas Así que tranquilos Que en este video Vamos a sacarnos todas las dudas de esta moto Voy a hacer un video bien completo Nada rápido O sea, la pasada No, no Va a ser un video bien completo Para sacar todas las dudas Voy a aclararlo Muy fácil y sencillo Bien, la bocina sigue cumpliendo su labor Es una moto que si vos me decís Mati, ¿me la recomendás para trabajar? Y sinceramente Sí Es una moto Que va para trabajar Muy, muy bien El tema frenado Como pueden ver Solamente con el freno de atrás La moto frenó muy bien Pase, pase, pase Esta gente que viene en contramano Bueno Como les decía Tema frenados Esta moto frena muy bien Tanto de atrás como de adelante Así que por ese lado Frenados Recontra aprobado Ahora la gran pregunta Que muchos de ustedes tienen Mati, ¿me recomendás La Baja P150 Para trabajar Para ir y venir Para el día a día? Y te voy a decir Sinceramente Sí Es una moto Que cumple bastante bien Cosas que me gustaron De esta moto Y les voy a ser súper sincero Primero La comodidad que tiene Es muy cómoda El tablero que tiene Es muy completo Capacidad de combustible 14 litros de ficha técnica Puede ser que le entren 12 y moneditas Más o menos La reacción que tiene Está bastante bien Tiene 14 caballos de fuerza Consumo El dueño me dijo Que no come nada Así que ahora Esperamos a preguntar Bien cuántos Lo que más o menos Él consumió Y frenado Más que ha probado Aparte de esa vez Adelante Inyección Es muy completa Por ser un 150 Y el precio Que te lo voy a estar Dejando acá Es muy competitivo En el mercado Hoy en día Así que sinceramente Sí Te la recomendaría Ahora me decís Mati Entre la GLH Y esta ¿Cuál me recomiendas? Y mirá ¿Cómo te lo puedo explicar? Porque acá hay que luchar Con algo que es una realidad Bajap A pesar de que es una buena marca Y ya tiene su Tiempo y trayectoria En la Argentina Todavía no tiene El poder de reventa Que tiene Honda Y eso Es una realidad Que no la vamos a poder negar Entonces Si vos te querés comprar Esta moto Sin ninguna clase de apuro Para cambiarla El día de mañana Bueno Cómprala Porque es una buena opción O sea Acá no te vas a sentir Defraudado Hay que ver Cómo se comporta Todavía con el paso del tiempo No nos olvidemos Que esta moto Literalmente Es nueva en el mercado Entonces hay que ver Cómo se comporta De acá a un año De acá a seis meses Cómo se comporta el motor Cómo se comportan los plásticos Tiene que demostrar eso Pero generalmente Bajap Hace las cosas bien Pero Como les dije El tema de la reventa Honda y Yamaha Siempre tienen el poder Entonces Si vos te compras una GLH Y me decís Mati Mirá Me quiero comprar una GLH Para invertir la plata Y el día de mañana Subir de cilindrada Dentro de poco tiempo Entonces en ese caso Te decía Andar por la GLH Porque primero Ahí no pierde tanto Su valor de reventa Es más Siempre gana No perdés la plata Y segundo Se vende rápido En el mercado Porque la GLH Salió bastante buena A muchos les gustan Y sabe que es una buena Motito para batallar Si vos me decís Mira Mati La verdad que yo no tengo apuro Quiero usar una moto Para ir a venir al trabajo Para trabajar con la moto Para salir un rato A la ruta De vez en cuando Porque esta te va a dar Una buena velocidad Dentro de todo Y el día de mañana La vendo sin apuro De cabeza por esta Así nomás te lo digo De cabeza por esta Porque esta no te va a defraudar Está bastante buena Me gustó el andar que tiene Siento Que tranquilamente Esta puede destronar En el andar En comportamiento En lo que incluye adentro A una GLH Muy fácil Yo dudo que esta moto Decepcione a algún dueño Porque se comporta muy bien Hace las cosas muy bien Esta moto Pero si querés saber Más de la Bajac P150 Acá te voy a estar dejando La ficha técnica Para que la vayas leyendo Tranquilo Sin ninguna clase de apuro Pero siempre y cuando Pauses el video Porque no lo voy a dejar 20, 40 Ni 50 segundos La ficha técnica Ahora acá no la voy a exigir mucho Porque el dueño me dijo Que la llevó Hasta 80 de máxima Entonces yo Voy a respetar Lo que el dueño me dijo Aparte esta moto Tiene 1140 kilómetros Y me parece que no da Caer la palo La verdad que no No tiene sentido Acelerarle un poquito La vamos a acelerar Hasta 80 Y ahí la frenamos Ah, otra cosa La caja de cambio Es una mantequita Encontré todos los cambios Muy bien En el otro se encuentra Súper fácil Así que Por ahí Excelente Que tal acelera Esta bestia Listo Hasta ahí Bueno Bueno como pueden ver Sale muy rápido Esta moto La verdad que los 14 caballos De fuerza Se sienten muy Muy bien Así que Se puede decir Que esta moto Puede llegar a dar Un 120 125 De tablero Para mí Pero muy bien Por ser un 150 Muy bien Otra moto Que también me están pidiendo Mucho Y que yo descubrí Hace poco Porque no sabía Que existía Es la TBS 125 Sinceramente Yo no sabía Que existía La TBS 125 Y también Otra que yo No sabía Que existía Es la TBS 110 La verdad Que ahí Quedé noqueado Yo no sabía Que existían Esas dos motos Pero la TBS 100 La descubrí Yo La 125 Me la recomendaron Yo dije La 129 No puede ser Dije Así que bueno Si llegan a tener una Ya saben Me escriben Arreglamos Y sale review Papá Otra cosa También aclarar Ahí cuando leí Un poquito más Con exigencia La moto No vibró Absolutamente nada No le sentí No le sentí Vibraciones en los pies En las manos Plastiquerío Absolutamente nada Bueno Ahí ya estamos volviendo De la vuelta Uh ¿Qué pasó acá? ¿Qué estás haciendo? No sé Ni idea Bueno No sé Qué están haciendo Medio raro Bueno No importa Ahí ya volvimos De la vuelta Ahora vamos a ver Si tiene sensor En la patita Yo Lo chusmeé El dueño me dijo Que tiene Pero yo lo chusmeé Visualmente Y no lo vi A ver Que yo no lo vea No quiere decir Que no esté Eso es una realidad Pero Vamos a ver Qué onda Porque Generalmente Tiene como unos Cablecitos ahí Al lado de la patita Para verlo Lo que sí tiene Es un testigo De patita baja Que está acá Que después lo vamos a ver Y si pones primera Mano lejos Para comprobarlo La moto se apaga Así que Tenía razón el dueño No me mintió En ningún momento Porque me iba a mentir ¿No? Así que Bueno Ya venimos a la vuelta Vamos a ver La baja P150 Más de cerca Y bueno gente Acá tienen Más de cerca A la baja P150 Me estoy cagando de calor El día está espectacular Pero yo me estoy muriendo Encima No tuve mejor idea Que ponerme una remera negra Me estoy cocinando vivo Pero bueno No importa Lo hago por ustedes Así se sacan la duda Pueden ver bien de cerca Esta moto Que sinceramente Me gustó bastante Pero bueno Vamos a pararla En los caballetes Y a verla Más de cerca En la rueda de adelante Nos estamos encontrando Suspensión convencional Como pueden ver ABS Freno a disco Cubiertas de la marca MRF Y medidas de 90-90-17 Ah Y también viene con una quilla Para proteger de abajo Y también con estas defensas Muy bien eso En la rueda trasera Nos estamos encontrando Cubiertas de la medida ¿Dónde están? Más puedo encontrar ¿Dónde están? Ahí está 110-80-17 Y freno a tambor No es freno a disco Pero esto Vos lo veías desde arriba Y parece freno a disco Pero después cuando vi toda la varilla Dije Pará Esto no es freno a disco Es freno a cinta Así que tiene freno a cinta En la rueda trasera Y obviamente sistema a monoshock Algo que para mí Está genial que venga en esta moto Es la patada Así que si tenés algún problema Con el encendido Le pegas una patada Y la moto va a prenderlo más bien Y también me gusta Como tiene el escape Porque no es el escape convencional Que sale así Está por abajo Y aparte le da Un buen aspecto Miren lo que es Queda estupendo Comodidad como les dije El asiento es todo De una sola pieza Que haga una elevación Es un poquito rígido Eso es verdad Pero no es nada duro La verdad que podés estar acá Muy bien trabajando Estando todo el día Y lo vas a encontrar bastante cómodo No es que es un silloncito Ni nada por el estilo Es un poquito rígido Pero bastante cómodo Así que en ese sentido Está bastante bien También me gusta Que obviamente La tapa de combustible Sea bisagra Y no sea la típica tapa Que te tenés que quedar En la mano Muy bien acá Me escuchaste Y si como pueden ver Por los espejitos Se ve muy muy bien Bueno ahora vamos a pasar A ver los comandos Y acá no hay mucho que mostrar Pero obviamente Los vamos a mostrar Quédense tranquilos Tenemos el gatillo Para hacer juego de luz Luz alta Luz baja Los giros Y la bocinita Y del lado derecho Que tenemos Simplemente el botón de corte Y el botón de encendido Se acabó No hay más comandos Ni nada por el estilo Bueno ahora vamos a prender El tablero Para que lo puedan ver Y vamos a analizar Todo lo que trae este tablero Espero que por la claridad Se pueda ver bastante bien Así que vamos a acercarlo Un poquitito más A ver Lo justo como para que puedan ver Todo bien ustedes Bueno Del lado izquierdo tenemos El giro Como lo pueden ver El testigo de luz alta Testigo de batería Y de inyección Y creo que nada más De ese lado Uhhh Ya se me voy de frente Después acá tenemos El cuenta vueltas Que llega a 12.000 vueltas Acá tenemos Las marchas engranadas Tenemos los kilómetros A los que vamos Los kilómetros totales La hora Y el medidor de combustible Y arriba tenemos El ABS O sea el testigo de ABS Testigo del corte Que es este Después tenemos El giro Y el neutro Como pueden ver Está bastante completo Uff El tema del tablero Y algo que también me gustó De esta moto Si ustedes pensaban Que no tenía puerto USB Están equivocados Porque hay uno Acá abajo Como lo pueden ver Así que genial Que venga con puerto USB Porque después Se ir cargando el celu Tranquilamente Así que el tablero Y la moto Está bastante completo Lo único que sigue Del lado del comando derecho Podrían haber puesto Las balizas Porque no le costaba nada Y acá tienen espacio de sobra Pero bueno Por A o por B No lo quisieron poner Ah y algo que me olvidé De mostrar Acá Ahí voy a bajar la patita Ese es el testigo De la patita baja Así que genial Me había olvidado De mostrar eso Ah y también tiene Botones acá Como pueden ver Que obviamente Van a mover el trip 1 Trip 2 Estos que son los datos De kilómetros Y el otro que hace Esperen que No puedo ver Porque tengo el celular Adelante Ahí no lo puedo tocar Ahí está Y este no sé Qué carajo ahora Bueno Hace eso Y ya que la tenemos En contacto Obviamente La vamos a prender Así que Como pueden ver La moto queda regulando Lo más bien Así que Vamos a acelerarla Un poquitito Para que la puedan escuchar Ese ruido Que escuchan Como una vibración Es esto Ven Es esto Tranquilos Que es eso No es que la moto vibra O tiene algún plástico Vale No, no, no Yo pensé que eran las llaves Pero no A final me di cuenta Que es esto Vamos a cerrarlo Si no hace tanto quilombo A ver ahora Ahora es la prueba ¿Ves? Ahí no lo hacen Así que Era eso Y ya que está Vamos a ver Las luces de la moto Obviamente Al ser de día Esto no se puede apreciar mucho Pero Tiene una muy buena luz Miren lo que es eso Terrible A ver Los giros Los giros Ahí está Giro derecho Giro izquierdo Son Bombitas halógenas Eso es un estado bueno Que venga full LED Pero bueno No se puede pretender Todo en este mundo Y obviamente La luz de atrás Es LED Es muy parecida A todas las luces Que tiene La marca Bajab En la parte de atrás Es muy parecida Así que en ese sentido Quédese tranquilo Que se va a distinguir Que es una Bajab Bueno Ahora vamos a hablar Un poquito en general De esta moto Primero Precio Esta moto está valiendo Hoy en día 3.400.000 3.500.000 Para los que no son de acá Es algo como 3.300 3.400 dólares Es aproximadamente Puede ser un poquito más Un poquito menos Pero más o menos En los que estaría rondando Hoy en día Me parece una moto Bastante completa Por el precio Está bastante bien Tiene una capacidad De combustible De 14 litros Como pasó ese Viene con luz letra adelante Tiene patada Tiene inyección ABS Una quilla Viene con sus defensas Como estas que pueden ver acá Frena muy bien de atrás Frena muy bien de adelante Me parece que Tiene un asiento Bastante cómodo Como les dije Un poquitito rígido Pero nada grave El tablero Bastante completo Los comandos Están bastante bien Le faltaría nomás Para que sea súper completo Tener baliza Y suficiente Pero ustedes saben Que eso se le puede agregar Pero ya estaría bueno Que venga incluido en el precio También tenemos Un pequeño puerto USB acá La moto está Muy bien Ahora si vos me decís Mati mirá Estoy en duda No sé si comprármela o no Comprala Comprala que no te va a decepcionar Sinceramente Esta moto me encanta En un 100% Quizás el color No es mi favorito A mi me gusta más El color negro Pero este rojo Está bastante Bastante bueno Después la verdad Poco que criticarle Habría que ver Si se consigue Algún repuesto De algo particular Si se llega a romper No sé Habría que ver Cómo es el tema De los repuestos Si si hay problema Con la bomba de inyección Si se consigue repuesto De la bomba de inyección Si hay problemas Con el ABS Si se consigue Los repuestos Para el ABS Esas cosas habría que ver Pero sacando eso En términos generales La moto La moto está muy bien Todavía no sigo entendiendo Por qué le quieren poner Doble bujía Porque esta viene Con doble bujía La verdad que Con que le pongan una Me parece que está más que bien A la hora de cambiar Bujía No es algo caro Pero tampoco creo Que sea necesario Doble bujía Pero bueno Bajar siempre hace eso Por ejemplo La NS viene con 3 Así que Mi Rouser 180 Viene con 2 Pero bueno Cosas de bajar Que le vamos a hacer Pero después sacando eso La moto para mí Está excelente Cumple muy bien Todas las expectativas De una persona Que quiera quizás Comprarse esta moto Para trabajar Para ir y venir Para hacer un poquito De ruta quizás Va muy bien Obviamente a esta moto No la pude pisar Porque está todavía En hablante Tiene 1300 1400 kilómetros Que le había dicho No me acuerdo Y por ende No se le puede exigir Así que Pero me da las sensaciones Que te puede llegar A dar un 120 125 Muy tranquilamente Obviamente Habría que ver Cuanto miente el tablero Que eso ya es otra cosa Pero sacando eso Después la moto Muy muy completa Así que Como te repito Si no sabes Si comprarte esta moto Estás en duda Decís no sé Porque esto Por aquello Es una buena opción De compra Lo único que sí Como te dije Quizás En temas de reventa Ahí pierde un poco Porque obviamente Las primeras marcas Tienen una muy buena reventa Pero De vender Se puede vender El día de mañana Porque como moto Mala lo es Y de comportarse Se comporta muy Muy bien Así que Para mí Sinceramente Es una buena moto Lo único que sí Yo recomendaría Cambiar Sinceramente Son las cubiertas Porque las MRF Estas No son muy de confianza Yo las he tenido Es más He tenido Las que tienen Estas mismas Este mismo dibujo Todo tal cual No más que de medida 120 Y sinceramente No se comportan bien En situaciones De piso seco Piso mojado Tierra Se comportan Se comportan como el orto Esa es la realidad Así que mi primer consejo Será que si te vas a comprar Esta moto Y querés valorar tu vida Tenés que cambiar Las dos cubiertas Urgente Unas Michelin Unas Metzeler Unas Dunlok Lo que quieras Pirelli Pero sacate Estas cubiertas De encima Porque como ustedes sabrán No es lo mejor Para esta moto Sinceramente No A ver Quiero ver una cosita ¿Ven lo que yo le decía? La patita ¿Dónde está? Acá Yo no le veo El sensor Por ningún lado Pero obviamente Que lo tiene Porque yo bajé La patita Y se apagó Así que Olvídense de eso De que lo tiene Lo tiene Pero no sé No lo vi Pero bueno Detalles Detalles locos míos No me den bola Así que bueno Vamos a ir a hablar Con el dueño Y vamos a hacerle Unas preguntitas Quiero ver ¿Cuánto la pagó él? ¿Y cuánto le dio De consumo su moto? Bueno Alan Muchas gracias Por prestarme La P150 Para hacer el review La P150 Para hacer el review Y ahora te voy a hacer Unas preguntitas La primera pregunta Consumo de la moto Y capacidad de combustible A consumo Llené más o menos 13 litros Haber llenado Y me llevó a hacer Como 550 kilómetros O sea Aproximadamente No lo dejo en serio Porque es inyección La moto Claro Pero obvio Obvio Sí Entonces te dio 550 Con tanque Casi muerto Exactamente Sí Siguiente pregunta Precio ¿Cuánto la pagaste? Y la moto me salió Era promoción de venta Porque vino a Argentina Está a tres palos 200 ¿La pagaste vos? Exactamente Sí El precio completo Era concesionario ¿Sabes si el precio aumentó un poquito En este tiempo De que la compraste ¿Ahora? Y 200 lucas Encima debe estar Sí O sea que está Hoy en día Unos 3.500.000 3.500 3.400 Con papeles Capaz varía Según la localidad No, no, claro Pero en neto Debe estar valiendo 3.400 3.500 Exactamente Perfecto Y la siguiente pregunta Cubiertas ¿Cómo se comportaron Con vos? Depende, ¿no? Agua, obviamente Olvidate Mal Agua no responde Ya lo tengo Fichado eso Ah, porque vos Te caíste Me había dicho Sí, tuve una caída Sí, sí Por el tema de las cubiertas ¿Pasaste por el agua? Agua, un poco de verdir Un combo perfecto Claro Bueno Lo cual Demuestra que las MRF Aparte las famosas Merrevalo fácil Son un poquito complicadas Exactamente Parezco embajador De la marca Y la última pregunta ¿Cuál sería tu próxima moto Después de esta? O capaz de tener esta Y comprarte otra ¿Vas a ver? Y podría tener esta Y yo cambiaría un Si llega al país NS400Z O El CB300 El nuevo Perfecto Muy buenas opciones La verdad que sí Sí Bueno Acá le están dejando tu Instagram Por la ayuda que tengan De esta moto Que está muy solicitada Y a vos te habrán frenado Un par de veces A preguntarle algo De la moto Sí, preguntan Hay mucha gente también Que tiene la moto nueva Y como capaz yo tengo Un poco más de kilometraje Les puedo decir Cómo se comportó En el último tiempo Ahora una pregunta aparte ¿Vos esta la recomendás Como primera moto O alguien que tiene la duda De comprarse esta moto ¿Se la recomendás? Sí Sin ninguna duda Viene muy completa Tiene muy completa El tablero Te dice las marchas Toda la información Que necesitas Vos ibas a tener Un GLH Exactamente Ahí está Perfecto Vos que fuiste poseedor De un GLH Y hoy se les esta ¿Vos decís que esta es Mucho más completa Que el GLH? Exactamente Es más completa Y encima están Por el mismo precio Más o menos El GLH La única variación Que tiene Es el motor Capaz es mucho más suave Pero esta responde Mucho más Es más fácil Y aparte acá Tienes más capacidad De combustible Y en la otra Tienes menos Exactamente Perfecto Más completa Y imposible Así que bueno Muchas gracias De nada